En Holanda, vivir en un pueblo parece ser la opción más rentable en cuanto al costo de la vida se trata. Y si buscas algo más tranquilo dentro de este país, la cosa se hace más atractiva aún. Pero ¿qué hay de los otros aspectos? ¿Se puede vivir sin complicaciones lejos de las famosas ciudades de Holanda? ¿Y qué tan diferente puede ser el estilo de vida? Hace más de dos años que me encuentro viviendo en un pueblo muy alejado de las ciudades. Lejos, considerando las cortas distancias en este país. Y más lejos aún de ciudades como Ámsterdam, Utrecht y Denach. El lugar en el que vivo se llama Grave. Se pronuncia algo así como Grafe. Y en español se traduce como Tumbas. Pero créanme que no tiene nada que ver con cementerios. Hasta donde yo sé. Curiosamente no es un pueblo sino una ciudad. Y es algo que llama bastante la atención de este país. Que lugares tan pequeños sean considerados ciudades. Aunque no lo parezca. Y es por eso que lo que voy a describirte en este video es válido acá en Holanda. Tanto para pueblos como para ciudades pequeñas. Algo que no me canso de repetir es lo bonito que es este país. Tanto en pueblos como ciudades. No necesitas ir a la capital ni a ciudades similares para ver las típicas antiguas arquitecturas de Holanda. En cualquier pueblo lo puedes ver. Al igual que las casas torcidas, ciclovías. Y por supuesto, un poco de historia. Por esta pequeña ciudad han pasado franceses, romanos, alemanes. Mira, todo el mundo. Y todos han dejado una huella. Tampoco vas a extrañar calles tan estrechas como esta. Al igual que algo muy característico de Holanda que son las reglas. No importa que tan lejos estés de Amsterdam. Las reglas se siguen obedeciendo. En parte por lo organizado que está el país. Y también por la cultura de los holandeses. Y eso sin hablar del costo de las multas. Lo mismo sucede con el cuidado de las calles. Se mantiene hasta en el último rincón de Holanda. Créeme a mí que estoy cerca del último rincón. Antes me parecía imposible encontrar un país tan impecable, por así decirlo. Hasta que llegué a Holanda. Mira, calles con hueco, sin rayado, con basura. Eso no lo vas a ver aquí. Ni siquiera es un pueblo. Como muchos países, las universidades acá están en las ciudades más grandes. Y es por eso que cuando los jóvenes que viven en los pueblos crecen. Se van de los pueblos a las grandes ciudades. Hay ciudades universitarias acá muy conocidas. Como Groningen, como Utrecht, como Denbos. Y muchas más. Hay muchas ciudades grandes donde hay buenísimas universidades. Entonces, ¿qué pasa? Los jóvenes cuando crecen se van. O bueno, cuando salen del colegio, mejor dicho. De la secundaria, de lo que sea. Ahora, salen y se van a estas ciudades grandes. Y la mayoría no regresan. Por lo que los pueblos se quedan con muy poca vida juvenil. No tanto así como ahorita. Ahorita porque, bueno, estamos en el año que estamos. Principio del 2021. Si estás viendo esto en el futuro, ya sabrás que habrá pasado. Si lo estás viendo del pasado, sería muy raro. Una pequeña interrupción es para mostrarles que esto sí está completamente solo. Y no solo por el lockdown que hay ahorita. Sino porque también es invierno y está siendo mucho frío. Estamos a 3 grados. Y por eso es que no hay nadie en la calle. O sea, ¿qué van a hacer en la calle ahorita? Hay pueblos específicos de Holanda que tienen muy buen ambiente. Pero son muy pocos. O sea, es como que uno de cada diez que tienen buen ambiente. De hecho, esta que es una pequeña ciudad, está cerca de un pueblo que se llama Cake. Y este pueblo tiene diez veces más ambiente que esta pequeña ciudad. Sin embargo, dentro de estos pueblos, dentro de estas pequeñas ciudades, siempre se va a conocer que si un bar nocturno o un café, como le dicen acá, que es donde se reúnen la mayoría de los amigos, de las personas adultas, porque obviamente los jóvenes se van. Y antes que se vayan, son muy jóvenes para reunirse. Entonces, cuando están acá son muy jóvenes. Y los que se quedan son muy adultos. Por así decirlo. Este es el café donde veo que se reúnen más personas acá los fines de semana. O bueno, de miércoles a domingo que abren acá. Ahorita, obviamente, todo está cerrado. Pero acá es donde veo que se reúnen más personas. En el centro acá de Grave. Pero toda esta calle, toda esta calle de acá de donde yo vivo, son puros cafés, restaurantes, donde la gente viene, come. Y bueno, hacen lo que tienen que hacer. Esto también es un restaurante que tiene unas terrazas acá. Esto en verano es hermosísimo. Todas las personas se sientan acá al frente del río. Y esto, para ser una pequeña ciudad, que es como un pueblo, deja poco envidiarle a una ciudad grande. Esta es la vista que hay desde acá, donde se colocan las terrazas en verano, en primavera, en días que hace calor. En días que no hace tanto frío, vamos a decirlo así. Porque hay veces que está haciendo frío y la gente igualito está en su terraza. Pero ahorita sí que no es tiempo. Esta combinación de pandemia e invierno, como que no. Quizás digas o estás pensando, si lo estás pensando, déjamelo en los comentarios, de que por eso es una pequeña ciudad, porque tiene restaurantes y mira cómo se ve. Pero no, tú vas a un pueblo acá en Holanda y se ve exactamente igual. Hay pueblos que se ven mejor. Hay pueblos que tienen cantidad de terrazas, cantidad de restaurantes. Igualmente, igual, lo que estás viendo acá es lo mismo que ver un pueblo en Holanda. Algo que se le agradece mucho a este país es el fácil acceso a las tiendas y supermercados. He estado en pueblos muy, muy, muy pequeños de Holanda y nunca me ha hecho falta un supermercado. También vas a encontrar tiendas de ropa, bancos, ópticas, librerías, tiendas de queso y demás. En algunos pueblos también puedes encontrar algunas de las cadenas famosas de comidas rápidas como McDonald's, Burger King, KFC, Subway. Este sí que no es el caso de esta pequeña ciudad. Claro que sigo extrañando las típicas bodegas que uno encuentra en Sudamérica. Bueno, así uno le dice en Venezuela, en los otros países de allá, no sé, no estoy seguro. Pero son estas tienditas a las que tú vas y no tienes necesidad de ir al supermercado. Acá si tú quieres comprar algo, por más pequeño que sea, tienes que ir hasta el supermercado. Hay muchos supermercados incluso en los pueblos, pero no siempre están cerca de tu casa. O tu casa no está tan cerca de ellos, no sé cómo es el orden. Ahora creo que es momento de responder una de las preguntas más interesantes de este video. ¿Se puede trabajar en los pueblos de Holanda? Te lo voy a responder rapidito, pero antes te invito a suscribirte. Si es primera vez que llegas a este canal, de ahora en adelante vienen puros videos así. Por cierto, déjame un comentario ahí cómo llegaste a mis videos. Y si ya habías visto uno de mis videos y me habías visto antes, coméntame a ver qué te parece este nuevo estilo. Ahora sí vamos a responder la pregunta. ¿Sería lo máximo encontrar las mismas oportunidades de empleo en un pueblo que en una ciudad? Pero bueno, ya no estaríamos hablando de un pueblo. Sin embargo, como les comenté antes, que hay grandes cadenas de comida rápida en los pueblos. Tampoco puede faltar un restaurante con su respectiva terraza donde los holandeses se sienten a tomarse su cerveza. En verano, obviamente. Si es en épocas como esta, donde está siendo bastante frío, se las toman adentro, pero se las toman. Así que si te gusta la hostelería o te gusta trabajar en un bar de noche, mira, esto puede ser una opción de trabajo para ti. Y también hay pequeñas empresas que quizás no necesitan de espacios tan grandes o quizás no necesitan tener contacto directo con el cliente, como una empresa de marketing. Acá hay una empresa de marketing y todo. Hay papelerías, ópticas, tiendas de ropa, como lo comenté. Hay tiendas temáticas. Hay todo tipo de tiendas en los pueblos. Muchas tiendas de las que están en las ciudades también. Obvio que las tiendas más costosas o las tiendas más de lujo no las vamos a encontrar acá. Pero sí, a diferencia de otros países, vamos a encontrar muchas tiendas en los pueblos y empresas pequeñas. Por lo cual se puede conseguir algo de trabajo en el mismo pueblo. Quizás no un trabajo especializado como trabajar de ingeniero o no sé, algo así más profesional quizás no lo encuentres acá en el pueblo. Pero hay algo que aplica mucho a la gente acá en este país que se los voy a contar al final de este video. Y sería como la opción más viable para vivir en un pueblo. Esta es como la calle principal acá del centro y todas estas son puras tiendas, vean. Entonces, puras tiendas. Y estábamos hablando de una ciudad pequeña, puras tiendas. Esta es la empresa que les había dicho. Y esta calle acá también son puras tiendas y puros locales. Claro, se ve mucho que tú entras a una tienda y esté una sola persona, dos personas atendiendo. Porque es bastante tranquilo. No es que vas a encontrar ese movimiento que encuentras en una ciudad. Eso sí no lo vas a ver en ningún pueblo de que haya tanto movimiento. Al menos que sea fines de semana. Los fines de semana la gente sí está como que buscando qué comprar. Pero de resto sí vas a encontrar algo muy tranquilo. Como lo mencioné, no creo que encuentres muchas vacantes acá mismo dentro de un pueblo, dentro de una ciudad pequeña. Bueno, yo voy a continuar grabando mañana porque ya se hizo de noche. Son las 5 de la tarde apenas. Vean qué bonito se ve todo acá de noche. Las luces. Todavía están los adornos de navidad. Los arbolitos. Se ve súper bonito hablando de noche. Y más que dejan las luces de muchas tiendas prendidas. Y eso hace que se vea la cosa más bonita todavía. Se ve súper bonito de pana. Todo está cerrado. Todos son tiendas que están cerradas, no están trabajando. Pero tienen las luces prendidas. ¿Y qué pasa con el transporte público en los pueblos? ¿Funciona igual que en las ciudades? Definitivamente no. En las ciudades vamos a encontrar distintos medios de transporte. Como el tram, el tren, los buses, el metro. Y en los pueblos nada más vamos a encontrar los buses. Hay algunos pueblos que sí tienen estaciones de trenes. Pero mayormente son del stop train. Que es el tren que se va parando en todos lados. Y no del snail train. Que es el tren como que va directo a las grandes ciudades. Además, el stop train. El tren que se para en todos lados. Frecuentemente no llega a las ciudades que te queden más lejos. Hay ciudades pequeñas como Harlem. Que sí tienen estación de trenes rápidos. Algo a tener en cuenta si quieres vivir en un pueblo de Holanda. Es que si quieres viajar a ciudades grandes como Amsterdam, Utrecht, Denaz. Te va a tocar hacer una escala en la ciudad grande que tengas más cercana. Ejemplo, en mi caso cada vez que quiero ir a una de estas ciudades. Me toca primero coger un bus hasta la ciudad de Neumegen. Que es la ciudad grande que tengo más cerca. Y de ahí tomar el tren. Que pasa que muchas veces gasto más en el pasaje en el bus para ir a coger el tren. Que en el mismo tren. Porque en el tren tengo una tarjeta de descuento. Y muchas veces el pasaje me sale por menos de 3 euros. Si es a dos estaciones que voy a ir. Por lo que yo te recomiendo que si quieres vivir en un pueblo de Holanda. Elijas uno que tenga al menos una estación de tren. Y si es de los trenes rápido, mejor. No sé si hay. Hay ciudades pequeñas que sí. Pueblos no estoy seguro. Pero esa sería mi recomendación. En el caso de los buses, las conexiones entre pueblos están un poquito limitadas. Más que todo los fines de semana y en las noches. Hay todo tipo de conexiones, pero hasta las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde es un problema encontrar un bus para ir a cierto lugar en los pueblos. Por lo que primero te toca ir a la ciudad grande que tengas más cercana. Y de ahí ir a donde vayas a ir. A otro pueblo o lo que sea. Te pongo otro ejemplo de mi caso. Hace tiempo que estoy trabajando en un pueblo que está aquí cercano. El que les mencioné. Y muchas veces salgo de noche del trabajo o de fin de semana. Y me toca primero ir a Nijmegen. Que es la ciudad que está acá más cerca. La ciudad grande que está más cerca de acá. Y de allá venirme hasta acá, hasta mi casa. ¿Qué pasa? De aquí a Cake, un solo bus, son 13 kilómetros. Pero de Cake a Nijmegen son 24 kilómetros. Y de Nijmegen hasta acá son 17 kilómetros. Es decir, que tengo que recorrer 28 kilómetros de más por la limitación de los horarios de los buses. Pero este es mi caso en particular. Por lo general las personas se van a trabajar a las ciudades más cercanas. Y no a otros pueblos. Muchos trabajos cubren el costo del transporte. Y muchas personas también tienen sus vehículos. Por eso les digo que es un caso particular. Si toda la gente se va a las grandes ciudades, entonces los pueblos se van quedando solos. No precisamente. Aquí es donde entra la magia. ¿Qué pasa? Que como los pueblos son menos atractivos económicamente hablando, las casas son más económicas. Además que son más amplias, tienen más terreno. Sigue siendo divididas porque eso es algo muy extraño acá, que las casas son divididas. Pero son más económicas y más amplias. También tomando en cuenta que la calidad de vida es prácticamente la misma, son lugares más tranquilos, los pueblos se van volviendo un lugar ideal para las personas mayor. Por lo que los holandeses, cuando llegan a cierta edad, optan por regresar a los pueblos. Pero esta vez de forma definitiva. Sí, como todo un ciclo. Sé que había dicho que no regresaban, pero no regresan hasta cierto punto. O sea, como que ellos hacen su vida por allá y ya como que cuando quieren volver a un lugar tranquilo, se van a los pueblos. Vean, este es un lugar muy bonito que está acá en el centro de Graves. No es nada especial, simplemente los construyeron así. Son edificios, son apartamentos normales donde las personas viven y ya. Pero lo curioso de esto, primero, es la forma en cómo está construida la arquitectura. Es demasiado bonito. Esto siempre me ha llamado la atención. Y además que rodea como esta iglesia. Y a mí me encanta. Yo estoy enamorado de este lugar. Siempre que paso por acá, me quedo así como viendo. Como que, oye, sería chévere vivir acá. Y son apartamentos normales. O sea, no tienen nada de especial. Simplemente los construyeron así. Es lo que te digo. No es necesario ir a una ciudad para ver lugares bonitos acá en Holanda. Ahora, W, te tengo otra pregunta curiosa. ¿Hay extranjeros en los pueblos? Miren, según el CBS, que es una organización que se encarga como que de todas esas estadísticas. Hay aproximadamente, bueno, en el 2020 había el 24% de la población eran puros extranjeros. Es decir, como 4 millones de personas en un país de 17 millones son extranjeros. Por lo que no dudes que en cualquier parte de Holanda, en cualquier parte de Holanda, te vas a encontrar a un extranjero. Holanda es un país multimultimulticultural. También hay muchos ACC, que son los centros de refugio para solicitantes de asilo, que son más extranjeros todavía. Holanda es un país de inmigrantes. Por lo que es normal, cuando tú vas a una tienda o cuando tú vas a un supermercado, que te atienda un extranjero. Y si te preguntas si también aplica para los latinos, no es tan frecuente como otras nacionalidades. Pero sí, sí te encuentras latinos en los pueblos. Acá donde vivo, viven latinos. En los pueblos donde he estado hay latinos. En el pueblo donde trabajo hay latinos. Donde quizás si no encuentres tantos extranjeros son en las provincias del norte, como Friesland o Groningen. Sin embargo, en la ciudad de Groningen sí. Pero en los otros pueblos y otros lugares de Groningen o en Friesland en general, no vas a ver tantos extranjeros. La mayoría están como que para el centro, desde el centro, para el sur. Vean qué bonitas estas casas por acá. Y ahí tienen un lago allá, al fondo. Que eso se ve desde allá, pero acá estoy en un lugar que no me había metido. Y están bien bonitas estas casas, vean. Se ven de pinga. El lago allá de fondo. No me había metido nunca por acá. No sé si con todo lo que te he contado en este video te quedaron ganas de venirte a vivir a un pueblo de Holanda. O aunque sea de visitarlo. Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Y si te preguntas qué es lo que hace la mayoría de las personas acá a la hora de escoger un pueblo para vivir. Bueno, es muy sencillo. La mayoría de las personas, tanto extranjeras como holandeses. Ellos tratan de ubicar un pueblo, tratan de alquilar en un pueblo cercano a ciudades grandes como Amsterdam, Utrecht. Denas, Rotterdam. Ciudades que sean más céntricas. De esta forma tienen los beneficios de vivir en un pueblo o una ciudad pequeña. Y los de estar cerca de una ciudad grande. Claro, siempre hay que tener en cuenta tanto el tiempo que te vayas a tardar en llegar hasta esa ciudad. Como el costo del transporte, tanto público como privado. Porque la gasolina acá también es cara. Hay muchos pueblos recomendados cerca de Amsterdam. Pero ya tocaría en otra oportunidad hablar acerca de ellos. Hasta ahora, este ha sido todo el video de hoy. Si te gustó y quieres ver videos similares, no olvides suscribirte al canal. Y desde ya te voy dejando otro video para que lo veas mientras que yo subo el otro. Nos vemos muchachos. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.